Comprendí que tú eres la razón de mi existencia Por eso voy a servirte Señor con persistencia Que los deseos de la carne me hacen resistencia El Espíritu Santo siempre me da su asistencia Si estoy triste, Él es quien me da consuelo Si he caído, Él es quien me levanta del suelo Pregúntate, también puedes comenzar de nuevo Ya no digas que no puedes Y en Cristo yo si puedo, dale, avanza De nuevo danse y canta una alabanza Que al Dios que tú le sirves es el Dios que no se cansa Escucha en pueblos todos, Cristo es la única esperanza Que la bonanza trae la paz y cesa la matanza y paz Mi Dios es capaz de calmar la tempestad Y los vientos de alta mar, Él calmará Yo vivo en paz Porque mi Dios es capaz De calmar la tempestad Y los vientos de la mar, Él calmará Me rodearon ligaduras de muerte Pero nunca hay, pues le creo a Dios fuerte Si no estoy vivo ahora, no es que estoy vivo por suerte Porque le pedí al Señor que de su mano no me suelte Y tiene muchos enemigos, muchos amigos Que te dejen solo, Dios siempre estará contigo Y lo impotente quiere guardarte bajo su abrigo Cuidarte y hacer grandes cosas contigo Porque mi Dios es capaz de calmar la tempestad Y los vientos de la mar, Él calmará Yo vivo en paz Porque mi Dios es capaz de calmar la tempestad Y los vientos de la mar, Él calmará Yo vivo en paz Gracias a Dios